Todo empezó cuando era solo un chaval sentado en las rodillas de mi padre. Yo descendía de un linaje de maestros del robo que guardaban todos sus secretos en un antiguo libro. El Latronius Mapachibus. Aquel que lo leyese aprendería a ser muy sigiloso. Esa era la razón por la que siempre robábamos a criminales. Después de todo, robar a la gente normal no es honrado ni divertido. Si desplumas a un maestro del crimen, eres un maestro del robo. La saga de Sly, el último integrante de la Santa Trinidad de Playstation 2 en entrar en mi canal, nunca ha dejado de ser un culebrón sobre la familia Cooper, muy al estilo de Star Wars con los Skywalker. Sus logros, sus botines, su cámara, sus habilidades, su legado... Y toda esa esencia del clan Cooper está contenida en líneas de tinta entre las páginas del Latronius Mapachibus, el antiguo libro que contiene todo el saber de este famoso linaje de ladrones, en el que al parecer, casi todos sus antepasados escribieron con detalle sus técnicas de robo predilectas, aquellas que le sirvieron para ser el clan de ladrones dominante durante siglos. Pero antes de saltar a la pregunta que veis en el título del vídeo, repasemos un poco el origen de este antiguo libro, y su contenido, para ponernos en situación o por si acaso hay alguien que no la haya jugado, en cuyo caso os la recomiendo mucho. La historia del Latronius Mapachibus se remonta al año 1350 a.C. Bueno, supongo que en el mundo de Sly, Jesucristo tiene forma de animal. A lo mejor caminar sobre el agua como un zapatero, o revive como un fénix... En fin, que nos estamos desviando. En aquella época, en el Antiguo Egipto, vivía el famoso ladrón Slytencamon Cooper I, que con su técnica de invisibilidad podía robar tanto a faraones como a nobles. Fue el primer Cooper que, antes de morir, decidió escribir sus logros y hazañas en un libro al que llamó Latronius Mapachibus, que dejó posteriormente en herencia a su hijo, Slytencamon II, para que pudiese continuar con su legado. Padre e hijo fueron los primeros integrantes documentados del clan Cooper, si dejamos fuera al pobre Bob Cooper, dado que de aquella sería bastante difícil ir pujando por losas de piedra. Además, Slytencamon II no solamente continuó con el Latronius Mapachibus, también fue el que construyó la Cámara de Cooper, elemento central del tercer juego de la saga. Tras el paso de los dos Cooper egipcios, cada ancestro de Sly fue escribiendo sus técnicas de robo en el libro, y a su vez, guardando sus botines en la Cámara de Cooper, creando una bonita tradición familiar que se mantuvo hasta... un Cooper más actual. Bueno, también está la tradición de ser asesinado por Clockwork, aunque no sea tan bonita como la apropiación de fortunas y escribir batallas en un libro. No, la verdad es que no es tan bonita. Pero en fin, hoy estamos aquí para hacernos la pregunta que veis un poquito más abajo. ¿Qué pudo escribir Sly en el Latronius Mapachibus? ¿Cómo ligar con Carmelita? ¿Cómo ser el mejor paparazzi? Para responder a esta pregunta, echemos un vistazo a lo que escribieron sus antepasados. Hay unos cuantos que ya conocemos, pero que no escribieron en él, ya sea por ser anteriores a este o porque simplemente no les debió de dar la gana, como Bob Cooper o como las técnicas que aparecen en el cuarto juego de Sly, por lo que esas quedan fuera de esta enumeración. El primero en escribir en él, como ya hemos dicho antes, fue Slytencamon I, que plasmó su técnica de volverse invisible durante un robo. Posteriormente fue mejorada por Huckleberry Cooper, para poder moverte y seguir indetectable. Salim Al-Koopar creó y perfeccionó la habilidad de caminar sobre cuerdas y treparlas. Drake Cooper escribió sobre el ataque rápido en picado, mejorado posteriormente por Chris Cooper en su técnica de recogida en picado. Sly Cooper inventó el movimiento de huida de mapache rodante, añadiéndole Kelma Cooper posteriormente una mejora eléctrica. Death Cooperinda plasmó los saltos a cámara lenta, mejorados a su vez por Matthew Delacupro, con su técnica de la cámara lenta perpetua. Karim Cooper-Giwa patentó la técnica de imantado de monedas. Ryoichi Cooper inventó el siempre útil salto espiral ninja. Rob McCooper escribió sobre las técnicas del sombrero explosivo. B.F. Cooper descubrió cómo acelerar el reloj. Susan McCooper investigó sobre la seguridad en el agua. Sir Andrew Cooper desarrolló la técnica de réplica de ladrones. Con Tennessee y el niño Cooper aprendemos a deslizarnos por raíles. Bruce O'Coop nos enseñó cómo piratear ordenadores. Sir Augustinoff Cooper desarrolla la técnica para deshaciar brevemente la gravedad. El coronel Raid Cooper inventó una técnica para detener el tiempo y Otto Van Cooper dibujó sus planos de vehículos, aviones y torretas. Además de todas estas técnicas, en el Latronius Mapachibus también podemos leer sobre disfraces, infiltración y máscaras de ladrón, las medidas de un bastón Cooper y cómo atacar con ellos, cómo forzar cerraduras e imágenes de cada antepasado, con Clockwork revoloteando de fondo cual buitre de la muerte. Pero no, todavía no podemos hablar de Sly, porque queda un Cooper cuya técnica conocemos, aunque no le diese tiempo a plasmarla en el Latronius Mapachibus por su muerte prematura a manos de los cinco malvados. El padre de Sly, Connor Cooper, y su impresionante a la par que inviable técnica para deslizarse sobre láseres, lo que permitió robar el mayor diamante del mundo. Ahora sí que tenemos todo lo necesario para empezar a considerar que podría o pudo escribir Sly en su parte del Latronius Mapachibus. Bien, como hemos visto, parece que cada miembro del clan Cooper tiene derecho a escribir todas sus hazañas y logros, pero de todas sus técnicas o descubrimientos, solamente tienen derecho a escribir sobre una, la que más utilizasen o mejor se les diese, dado que sabemos que algunos de ellos dominaban otras muchas, aparte de la que escribiesen en el Latronius Mapachibus. Entonces, nuestra primera opción sería ver las técnicas que usa Sly que no hemos visto reflejadas en el Latronius Mapachibus, como arrastrarse, el golpe silencioso, el golpe cargado, los combos o lanzarse desde un gancho. Pero viendo las últimas técnicas, siendo ellas caminar sobre láseres, planos para vehículos, detener el tiempo, desafiar la gravedad o hackear ordenadores, dudo mucho que lo que el mejor de los Cooper quisiese escribir en ese libro fuese algo tan simple como lanzarse desde un gancho o arrastrarse. No, para nada. Lo que yo creo que Sly escribió en ese libro fue sobre el poder del trabajo en equipo. Pensadlo, cada Cooper escribió la técnica que le hizo un ladrón famoso y la que le hizo destacar sobre el resto de ladrones coetáneos. Desde el principio vemos que esa es la gran diferencia de Sly con el resto de antepasados y con el resto de antagonistas contra los que luchamos durante la saga. En el fondo, todos trabajan solos y por ello, todos fueron inferiores a la banda de Cooper. Los cinco malvados solamente se unieron para matar a los padres de Sly y para robar el Atronius Mapachibus, cosas que realizaron con éxito. Pero a partir de ahí se separaron y Sly pudo con ellos. ¡Hasta con Clockwork! El búho mecánico e inmortal capaz de hacer por su cuenta un verdadero genocidio de mapaches derrotado por Sly, con la ayuda, eso sí, de Murray y Bentley. En Sly 2, la banda Klau era una red de tráfico de especias, pero de banda tenía poco. Cada uno hacía su parte de manera independiente, por lo que tampoco es de extrañar la traición que sucede al final del juego. Y otra vez, todos ellos fueron derrotados por la banda de Cooper. Y en Sly 3, más de lo mismo, dado que todos y cada uno de los enemigos, a pesar de tener esbirros, trabajan solos, por lo que fueron incapaces de tener una mísera oportunidad frente a nuestros tres antropomórficos ladrones y el resto del equipo. De hecho, lo vemos hasta con Carmelita, que por trabajar sola, en el fondo nunca es capaz de capturar a Sly, y casi de atrapar a ningún villano, hasta que se junta con la banda Cooper, metiendo en la trena a todos y cada uno de ellos, e incluso derrotando al Dr. M. Y hablando del Dr. M, antes dije que los antepasados de Sly también eran famosos por trabajar en solitario, pero supongo que muchos ya sabréis que eso no es verdad del todo. No tenemos constancia de que ningún antepasado de Sly tuviera una banda más allá de la posible colaboración de sus antepasados mediante el Atronius, excepto uno. El padre de Sly, primer Cooper del que nos consta que no trabajaba en solitario, robando codo con codo con Max Sweeney y el Dr. M, los Murray y Bentley de su equipo respectivamente. Pero como todos sabremos, o muchos os habréis imaginado ya, en ese equipo no había confianza plena entre sus integrantes, y el Dr. M, tras sentir que era un lacayo más que alguien al nivel de Connor Cooper, decidió bajarse del barco. Lo que fue una productiva y exitosa banda gracias al trabajo en equipo, desapareció de la noche a la mañana tras la marcha de uno de sus miembros, terminando el padre de Sly muerto y Max Sweeney entre rejas. Sobre este tema gira precisamente el final de Sly 3, de cómo Bentley empieza a sentir lo mismo que el Dr. M, pero finalmente decide continuar con su amigo de toda la vida, llegando a ser no solamente un igual a Sly, sino el primer no Cooper que ha conseguido escribir en el Latronius Mapachibus, continuando así con el legado de esta estirpe de ladrones. Y por todo esto digo que Sly escribió sobre que el verdadero éxito de una banda está en la amistad y la confianza entre los integrantes, ya que incluso en el propio Latronius Mapachibus podemos ver que Sly plasmó su logo, el bastón de Cooper rodeado de las caras de Sly, Bentley y Murray, dejando muy claro que el éxito de la banda de Cooper, la que fue incluso capaz de acabar con la persecución del todopoderoso Clockwer, no se debe exclusivamente a un Cooper. La saga de Sly es una historia sobre la amistad, la confianza y el poder del trabajo en equipo. Ya se ha representado como unos antepasados que triunfaban gracias a la sabiduría preservada en un libro, en una persecución entre una policía y tres ladrones, o en un ser de odio puro contra una banda de amigos. Sly no podría haber sido un Cooper sin Bentley y Murray. Sin ellos, el clan Cooper no hubiese sido más que un montón de páginas arrancadas y una cámara forzada, y eso es algo que Sly no permitirá que olviden futuras generaciones de Cooper. Muchas gracias por vuestro tiempo, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!